ATS es una compañía que se dedica a la construcción y remodelación comercial y residencial. Dentro de nuestro equipo de trabajo contamos con profesionales como arquitectos, ingenieros, plomeros, electricistas, todos debidamente licenciados. ATS es una compañía que se dedica a la construcción y remodelación comercial y residencial. Dentro de los tipos de servicios que brindamos se encuentran construcción de planos, carpintería, demoliciones, instalación de pisos, drop ceiling, instalación de gabinetes, certificación de planos, electricidad en general, pintura, preparación de paredes, aire acondicionado, tramitación de permisos, ductería, con todo el respaldo y certificación de nuestros calificadores. Esto es ATS. 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 Gracias por ver el video. Para contratar nuestros servicios pueden llamarnos al 305-300-9862 o mandar un fax al 305-864-9687 o bien a nuestro website www.alextotalservices.com ATS, Servicios Profesionales en Construcción y Remodelaciones. Gracias por ver el video.